Yo no canto porque sé, es que me gusta cantar Hoy le canto a un gran amigo, de esos que pocos se dan Es del mero San José, para Beto Reboñía De Tuzantla, Michoacán, Jesús es su gran amigo De Durango, el compa Héctor, los tres son grandes amigos Muy atentos con las damas, y escuchando sus corridos El Rey de Tierra Caliente, corrido en especial Calentalo cien por ciento, eso si no hay que negar Dos orio lleva en su pecho, y en sus venas Reboñía Y échale mi güera, y mis ojitos verdes, y mi negrita también Sus padres son lo primero, sus hermanos gran orgullo Jesús y el compa Héctor, siempre sus fieles amigos Durango y Tierra Caliente, por siempre estarán unidos Les gusta escuchar corridos, también les gusta ambiciar Como dice el compa Beto, la vida hay que disfrutar Que al fin que cuando te mueras, nada te vas a llevar Arriba toda mi gente, de Durango y Michoacán Mexiquense cien por ciento, jamás lo voy a negar Y tómele compa Héctor, compa Chuyay que rinda